¿Tenés un drone clase B y todavía no lo registraste? Quedate, no te vayas, que te explico paso a paso cómo hacerlo. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Rubén Delgado Drones. Este es un video que ya me vienen pidiendo hace bastante, y hace bastante lo tengo en mente, pero primeramente quería probar algunas cosas, tener algunas certezas. La verdad es que hoy por hoy, con las oficinas de la ANAC cerradas por cuestiones de la cuarentena, por cuestiones de la pandemia, las cosas son un poquitito diferentes. Y realmente no quería hacer un video donde explicar algo que pudiera resultar muy complejo, pero que solo tuviera que ver con las complicaciones derivadas de la cuarentena. Al día de hoy, la ANAC ha hecho dentro de su página un apartado que se llama TAD, que es Trámites a Distancia. Por medio de ese trámite a distancia, es que vamos a poder registrar nuestros drones. Y yo debo suponer que aún después de terminada la cuarentena, esta página va a seguir activa. ¿Por qué? Porque es muy útil para aquellos que desde la provincia quieren registrar sus drones. Esta es una queja muy, muy frecuente. Tanto es para el registro de los drones, como para hacer la propia licencia como miembro de la tripulación remota. A esta altura, podemos decir que es raro que la ANAC no tenga oficinas en cada aeropuerto, en los principales de la provincia al menos, para estos menesteres. Para rendir los exámenes, para registrar nuestros bants, para permisos... Todos los trámites que tenemos que hacer en las oficinas de la ANAC, y que hoy por hoy, solo se pueden hacer en Buenos Aires. Vayamos directo al punto. A partir del día 31 de diciembre próximo, entra en vigencia la nueva reglamentación 880 y su complementaria la 885-2019. En esta se prevé que todos los drones de clase B y superiores, ya sea que se utilicen con fines recreativos o comerciales, deben estar registrados. Esto no es una cuestión de opinión, la normativa, la reglamentación, no es opinar. Esto lo digo porque hay muchos comentarios de no pasa nada, no lo registre, vola con cuidado y ya está, no te ve nadie. Muchachos, cada uno elige de qué del lado de la línea está. Yo también puedo tener un auto y sacarle la patente y no me va a multar nadie. Y andar a 150 kilómetros por hora adentro del pueblo. Cada quien sabe dónde se para en esta situación, muchachos. Acá lo que les explicamos es lo que dice la reglamentación después. Como ya les he dicho en más de un video anterior, cada quien sabe cómo se maneja. Por el lado de los recreativos, lo que podemos decir es que, por ejemplo, el mini y todos aquellos que sean menores a 500 gramos van a estar en la categoría A y al ser recreativos no necesitan ni registro ni licencia tampoco. Recuerden que esto no los exime de cumplir con la normativa. Es decir, no volar a más de 120 metros de altura, a una altura no menor de 10 metros y a 30 metros sobre la horizontal de personas ajenas a la tripulación remota, etc. Esto de la tripulación remota no es más que aquellas personas que están directamente relacionadas con la operación del dron, ya sea el piloto al mando o los observadores, por ejemplo. Salvo que sea para uso comercial. En el caso del uso comercial ya sabemos que no solamente vamos a necesitar registrar nuestro dron, sino que además vamos a tener que seguir toda una lista larga de etc. que necesitamos para trabajar legalmente con nuestros drones, tema que ya hemos tratado en un video anterior y que se los dejo por acá. Ahora bien, para el uso comercial ya sabemos que son varios los requisitos que tenemos que cumplir, no solamente registrar nuestros drones, pero sí también registrar nuestros drones. Así que este video servirá para aquellos que le dan un uso recreativo o para un uso comercial. La nueva reglamentación también prevé una clasificación según su peso, clase A, B, C, D y E. Este video es para aquellos que tienen drones clase B en adelante, es decir, de 500 gramos en adelante. El registro propiamente dicho se hace una parte online y otra parte en forma presencial. Ahora bien, los requisitos para registrar nuestros band van a ser el pago de un arancel, la factura y luego explicaré esto porque obviamente muchas veces puede pasar que no tengamos la factura, una fotografía lateral de nuestro band, una fotografía con el número de serie de nuestro band. También entre estos requisitos figurarán una declaración antilavado y una declaración de persona expuesta políticamente, esto es, para personas expuestas políticamente. Y la fotocopia de nuestro DNA frente y dorso, como siempre. Para comenzar con el registro, lo primero que tenemos que hacer es generarnos un usuario en el CAD, en el casillero aeronáutico digital. De esto ya habíamos hablado un poco en un video pasado. Para abrir nuestra cuenta del CAD nos van a requerir todos los datos personales como en cualquier otro trámite. 48 horas después de haber cargado todos nuestros datos, nos van a enviar vía mail tanto el usuario como la contraseña de nuestro casillero aeronáutico digital. Obviamente, como en todo tipo de cuenta, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la clave. El usuario, para todos los casos, o por lo menos en el caso de las personas físicas, va a ser el número de Quill. Así que lo único que tendremos que cambiar será la clave. Hasta aquí no hay mayor misterio. Ahora, una vez que tenemos ya nuestro CAD, podemos iniciar el registro de nuestro BANT. Si te gustó el video hasta acá, no te olvides de ponerle me gusta, compartilo en tus redes sociales que nos ayuda un montón para seguir haciendo crecer este canal y suscríbete si aún no lo has hecho. Una cosita más. Recuerden que al generar nuestro usuario en el CAD, tenemos que elegir como perfil BANT, porque hay varios perfiles de usuario para el CAD. Ya dentro de nuestro CAD, vamos a iniciar el registro de nuestro BANT. Para esto debemos llenar un formulario. Este formulario es una declaración jurada que luego presentaremos en ANAC. Dentro de nuestro CAD nos van a figurar cuatro solapas diferentes. Tasa de seguridad, vehículo aéreo no tripulado y pagos y CMA y portal de inspecciones que para nosotros en este momento no es importante. En la solapa de vehículo aéreo no tripulado vamos a encontrar otra solapa que es la declaración de propiedad de BANT. Ahí vamos a cargar todos los datos correspondientes a nuestro BANT. Allí nos vamos a encontrar tres solapas diferentes. Sí, esto está como solapa tras solapa tras solapa. El trámite en sí no es demasiado complejo pero tiene sus etapas digamos. Una de las solapas son los datos del BANT. Allí nos van a pedir número de serie, color, marca, modelo, peso, por supuesto, todos los datos del BANT. Aquí un detalle. En estas solapas en la parte de datos del BANT nos van a requerir el número de factura por la compra del BANT. Si lo compramos a un tercero y no tenemos una factura pero sabemos de la procedencia del BANT lo que tenemos que hacer es poner contrato. Esto dicho por la propia ANAC. Yo supongo que en estos casos ellos revisarán la procedencia del BANT. En los otros casos básicamente teniendo un número de factura no es necesario. En el caso particular del primero de los que yo registré lo hice con el número de transacción de mercado libre porque lo hice a través de mercado pago. Una vez terminados todos los datos del BANT vamos a la segunda solapa que son los datos del propietario. Aquí nos van a pedir seleccionar un propietario y esto lo podemos hacer a través del número de Quill. Otra cosita a tener en cuenta aquí. Sí, ya sé. Hay un montón de cositas a tener en cuenta y sí es un trámite complejo. Creo que ya es la segunda vez que lo digo y quiero que entiendan que es porque sí realmente es algo complejo. Para aquellos que no están acostumbrados a hacer trámites de AFIP trámites con el banco o ese tipo de trámites sí va a ser algo un poco complejo pero no es nada que no pueda hacer uno mismo. Así todo no es tan complejo como registrar el auto por ejemplo o hacer una transferencia con el auto donde la mayor parte de las veces tenemos que directamente contratar los servicios de un gestor. Esto podemos hacerlo nosotros mismos. Es complejo es un poquito difícil es un poquito engorroso pero se puede hacer perfectamente. Una vez completados todos los datos nos descargamos este formulario y lo guardamos. Segundo paso pagar la tasa. La tasa para los clase B es 800 pesos y se paga únicamente en el momento del registro por lo cual podemos decir que no sería una excusa el pago de esta tasa para no registrar nuestro drone. Para generar el comprobante de pago lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro casillero aeronáutico digital y nos vamos directamente a la solapa de y pagos. Una vez ahí nos vamos a iniciar pagos. Estando aquí lo que vamos a hacer es ir directamente al buscador para seleccionar nuestro trámite. Este trámite tiene un código que es S.A.4.1.17 de esa forma lo van a encontrar muchísimo más fácil. Ingresamos ese código en el buscador y le ponemos buscar por código. Una vez que el buscador haya encontrado el trámite el trámite se llama matriculación vehículo aéreo no tripulado pequeños. Recuerden que esto pertenece a la vieja reglamentación. Seleccionamos el trámite con el signo más y nos va a abrir un cuadro de diálogo donde ya están cargados nuestros datos y lo único que vamos a tener que agregar son los parámetros de observaciones. Si no tenemos ninguna que es lo más común tenemos que rellenar ese casillero poniendo no aplica. No lo dejen en blanco al casillero porque no les va a dejar cerrar el trámite. Ponemos no aplica y le damos aceptar. Esto nos va a devolver a la página anterior pero ahí ya nos va a aparecer un botón que dice ver trámites seleccionados y un botón de confirmar al lado. Yo les recomiendo que primero vean el trámite seleccionado porque puede ser que tengamos más de un trámite seleccionado y generarnos BEPS para más de un trámite. Cuando le damos a confirmar nos va a mostrar el trámite que tenemos seleccionado. Ahí nos va a mostrar el botón verde de confirmar. Nos va a mostrar el trámite y nos va a dar a elegir quién va a realizar el pago que ahí va a figurar nuestro nombre salvo que queramos que alguien más haga el pago por nosotros con otro número de Quill. Nos va a dar a elegir el tipo de comprobante de pago que para la presentación 100% online la que nos conviene sería el volante de pago electrónico o BEP y nos va a dar a seleccionar la entidad de pago. En el caso mío yo voy a elegir Redbanelco pero bueno porque tengo Redbanelco. Ya seleccionados todos los ítems le vamos a finalizar. 48 a 72 horas después de haber realizado el pago por cualquiera de los canales electrónicos tendríamos que estar recibiendo por parte de la NAC un mail donde nos informan que ya recibieron el pago. Luego dentro de nuestra plataforma de impagos nos vamos a este símbolo con forma de ojo donde nos va a mostrar los trámites una vez que abrimos nos vamos a este botoncito verde que dice el link de descarga para descargarnos nuestro comprobante de pago. Claro muchos preguntarán también y esto lo hemos explicado en un video anterior ¿cuál es el beneficio de haber registrado nuestro dron? Bueno por ejemplo si queremos asegurarlo lo primero que te piden es que tu dron esté registrado si no no te lo aseguran simple sencillo y lo segundo es que básicamente es una ley muchachos es así los autos también tienen que estar registrados si no nos preguntamos por qué tiene que estar registrado nuestro auto es así la normativa lo requiere tenemos que hacerlo es simple y sencillo ahora bien una vez que ya pagamos la tasa descargamos el formulario tenemos que presentar el trámite el trámite se presenta en la mesa de entrada de la ANAC hoy por hoy la ANAC está cerrado y no toman trámites en mesa de entrada así que tenemos dos maneras de hacerlo esta es la parte presencial digamos del trámite uno de ellos es enviar el trámite por correo para esto tenemos que juntar toda la documentación que ya tenemos es decir el BEP con fotocopia el formulario ya firmado de puño y letra nuestro más una fotocopia también firmada de puño y letra una fotografía con el número de serie de nuestro BANT una fotografía lateral para este caso la documentación tiene que estar firmada por nosotros frente a un escribano público esto en el caso de que queramos enviarlo por correo adjuntamos toda la documentación con su fotocopia ambos firmados y sellados ante escribano público a mesa de entrada de la ANAC días después nos llegará a nuestro CAD la registración de nuestro BANT otra forma de hacerlo y es como yo voy a probar ahora es sacando turno ante la ANAC la ANAC ha habilitado a través de su página por todo esto de la cuarentena obviamente una serie de turnos para algunos trámites específicos entre ellos aquellos que se tienen que presentar en mesa de entradas por lo cual podríamos entender que como nuestro trámite debe ser presentado en mesa de entradas podríamos sacar turno para SAN así que nos vamos directamente a la página de la ANAC y en la parte de abajo de todo en trámites tenemos una sección de turnos una vez que ingresamos a turnos si tenemos el turno ya nos da una opción si no nos vamos un poquito más abajo y tenemos tres trámites para hacer directamente en la ANAC foliado de libro de vuelo de piloto foliado de libro de vuelo de tripulante de cabina de pasajeros y presentación de documentación en mesa de entradas nos vamos a la parte de presentación de documentación en mesa de entradas y ponemos sacar turno una vez que ponemos sacar turno nos va a derivar a la página de mi Argentina ponemos nuestro usuario y contraseña una vez que ingresamos nos va a mostrar directamente la opción de sacar turno podemos elegir para nosotros o para otra persona obviamente vamos a elegir para nosotros aquí elegimos la sede de San Telmo que es la única sede que tiene en Cava la ANAC y ponemos confirmar elegimos una fecha para el turno y le damos confirmar y luego elegimos el horario y nos vamos a confirmar listo ya tenemos nuestro turno pero por supuesto además de hacerlo de forma presencial o mediante escribado público por correo también hay una tercera forma de ingresar nuestro trámite en la ANAC y es la que ustedes obviamente están esperando que es 100% online a través de la página del TADA trámites a distancia pueden realizarse varios trámites relacionados con la ANAC entre ellos obviamente registrar nuestros BANs y lo vamos a hacer de la siguiente manera nos vamos a la página de trámites a distancia y en el buscador ponemos ANAC le damos a buscar y nos va a mostrar 36 trámites relacionados con la búsqueda en la sexta página de estos 36 resultados está el que nosotros buscamos solicitud de registración de vehículo aéreo no tripulado nos vamos hasta él y ponemos iniciar trámite nos va a abrir una nueva página donde ya están cargados nuestros datos personales y nos vamos a ir al botón de continuar ahí nos va a abrir una nueva página donde tenemos que adjuntar toda la documentación que ya adquirimos previamente de hecho en esta página nos va a decir que documentación es la obligatoria que es la que figura con asteriscos en rojo comprobante de pago del arancel declaración jurada del BANT una fotografía lateral del BANT una fotografía del número de serie de nuestro BANT y dos fotografías del DNI anverso y reverso una vez que adjuntamos toda esta documentación le damos a confirmar trámite recuerden que previo a presentar este trámite debimos haber cargado la declaración jurada a través de nuestro CAD y haber recibido de parte de la NAC el mail de confirmación de la recepción de nuestro pago y ya solo nos queda esperar a recibir de parte de la NAC el registro de nuestro BANT en nuestro casillero aeronáutico digital y si amigos eso fue todo por el video de hoy espero no verlos aburridos con tanto trámite porque si ya se es bastante pesado es bastante aburrido pero es algo que tenemos que hacer es nuestra responsabilidad es parte de nuestras responsabilidades y bueno nada además es obligatorio si te gustó este video no te olvides de darle a me gusta y si no te querés perder cómo termina este trámite no te olvides de suscribirte compartirlo en tus redes sociales pido mil disculpas desde ya a todos los chicos que tienen y administran grupos de Facebook porque yo siempre estoy spameando por ahí y si bueno es el entusiasmo por hacer crecer el canal les pido mil disculpas yo sé que también administrar un grupo de Facebook con tantas personas hay algunos que tienen más de 4.000 5.000 personas en el grupo es muy difícil y es estar sacando todo el tiempo no se preocupen ya nos iremos amilanando ya iremos encontrándole la mano para que podamos compartir los videos las fotos y demás sin ser spam digamos no se olviden de volar de forma segura háganlo responsablemente sean inteligentes y recuerden que el cielo ya no es un límite tenganme un poquito de paciencia mi nombre es Rubén Delgado y nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!